y no es sino hasta que lo pruebas y le das una oportunidad Phil juega el juego una verdadera oportunidad Juego a Honkai Dejadme en los comentarios que os está pareciendo hasta ahora Star Rail y hoy os traigo mis primeras impresiones de Honkai Star Rail Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett si queréis contenido de Star Rail que me lo lleváis pidiendo muchísimo tiempo suscribiros y dejar un buen comentario para el algoritmo la parte buena es que como subo dos vídeos al día puedo tranquilamente subir uno de Genshin y uno de Honkai Star Rail y la verdad tengo ganas porque estoy viendo que necesitáis guías de Shelly, de los personajes cuál es el mejor 5 estrellas las armas, cómo empezar, el early cómo subir el AR, el rango de aventura cómo enfocarse tengo una idea de vídeo de explicar lo que es el early meta del juego que posiblemente cambie así que como digo, dejad un buen like, una buena ulti de Bennett suscribiros y dejad un buen comentario y vamos con mis primeras impresiones algo tarde, lo siento sé que vienen tarde, he jugado tarde pero aquí estoy en el Honkai sobre Honkai Honkai Star Rail pues bien, os cuento seguro que muchos de vosotros ya tenéis más AR que yo y estáis un poco más enterados pero tiene bastantes cosas buenas que destacar muchas, de hecho lo primero y más importante es que ya hice un vídeo anteriormente creo que lo visteis, junto a Mordex de 30 cosas que Honkai mejora de Genshin no es este vídeo, tranquilos pero he de destacar mucho que Honkai ha tomado un montón de datos y de, vamos a decir lo que sienten y piensan los jugadores sobre lo que necesitan en Genshin y lo han trasladado a Honkai Star Rail la idea que tengo sobre Star Rail básicamente, aparte de que la gran y única diferencia tiene 2 con Genshin es A, los turnos el combate es totalmente diferente cosa que es una de las cosas que personalmente más me gusta de Genshin me gustan los turnos he jugado Final Fantasy X he jugado Persona he jugado, bueno, más que 10 he jugado todos los Final Fantasy he jugado Topac Traveler he jugado, no sé si conocéis el juego pero el Señor de los Anillos es la tercera edad de Final Fantasy dije el 10 pero he jugado el 10 el 7 inicial por turnos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Pokémon toda la vida he jugado todo lo que haya habido y por haber, conozco los Limit Breaks de Final Fantasy que es igual que esta mier conozco también en el Topac Traveler lo de la ruptura está en el Final Fantasy X si no recuerdo mal y también aquí en muchos otros juegos o sea Genshin, a Honkai al igual que Genshin toma cosas de otros videojuegos pero continuando con la argumentación anterior para no perder el hilo el combate es diferente y lo que es la exploración no es tan abrumadora como en Genshin creo que el feedback de los jugadores recibidos respecto a que tanto mapa y a veces un poco vacío o la ansiedad de sacar el 100% o buscar cofres para protogemas aquí lo han simplificado en estos mapas cerrados donde te pone el número de cofres aunque creo que luego hay cofres extra que no cuentan como los de los bosses estos mini bosses que hay por cada zona y tal y son las dos principales diferencias el mapa y el combate por el resto es todo súper parecido solo que lo que es la construcción de personaje y sobre todo las armas hasta que avance mucho más el juego también es más específico y mucho más simplificado esto os traeré posteriormente en un vídeo de meta y luego la lista continúa y hay otras muchísimas cosas que la gente pedía en Genshin y nos han traído aquí como un pity en el permanente como poder conseguir free to play armas de 5 estrellas etcétera como un banner principiante que si ese award si merezca la pena etcétera ahora diferenciándolo con Genshin y si os adelanto que lo siento aquí pido disculpas podéis ponerme en los comentarios miñi miñi habla bien y esto no se llama si 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 soy voy a hablar con muchos términos de Genshin en Hongkai porque realmente mi comunidad es de Genshin y aunque haya gente nueva en el canal hablando o preguntando por Hongkai en este caso es un juego de la misma compañía con lo cual muchos de vosotros si os explico en términos de Genshin lo entenderéis igualmente intentaré siempre aclarar las cosas y explicarlo desde los términos de Hongkai pero comparándolo con Genshin a Natasha la llamo Bárbara para que me entendáis o a Asta la llamo Bennett para que me entendáis pero volviendo al tema ¿qué le parece Hongkai Star Rail? ahora que os he introducido y lo hemos separado un poco de Genshin aunque he explicado cosas relacionadas porque al final no se puede no comparar me parece entretenido me parece un Genshin chiquito en el sentido de no es tan abrumador tienes algo más de simpleza en todo hay menos texto y esto es importante para los jugadores que lleguéis de otros gachas aquí no hay skip con lo cual sentiréis igualmente el mucho texto pero en menor medida y sobre todo me parece un complemento interesante Hongkai menos el típico rush inicial cuando te hace todo mucha ilusión y el sistema gacha de cualquier gacha está configurado para que tengas ganas de sacar al personaje por ejemplo Shillik esta hora o rusearte el banner principiante para que 50 tiros te den un 5 estrellas y así ese sistema gacha que está hecho para que te haga ilusión subir el AR rusearte cofres sacar lo que serían protogemas o básicamente la moneda del juego para tirar deseos esa ilusión inicial es un rush algo sencillo y menos pesado que lo que habría en otros juegos de nuevo comparado con Genshin y pido disculpas ahora mismo en Genshin con la cantidad de regiones que hay el rush de Genshin duraría meses tranquilamente meses cambiando el banner cambiando el pase de batalla y todo y ahora este juego es un juego early es decir el rush realmente te conlleva semana y media dos semanas y te pones al día puedes sacar equipos free to play muy fuertes el meta está muy simplificado y se entiende bastante bien lo que es a día de hoy el máximo de niveles del abismo de lo que se llama abismo el tema de Erta y la otra parte que hay dos en este caso que se puede sacar pues también está limitado al AR no puedes subir los personajes más de X nivel con lo cual no puedes llegar al máximo potencial pero esto es parte de cualquier juego una curva de progresión y al final tiene muchas facilidades para ponerte al día con el Hongkai me parece un gacha de bolsillo en el sentido de que todo es relativamente fácil menos el texto que se hace algo lento el combate con el modo rápido también es para que sea un gacha relativamente fácil y las diarias no está hecha como con de nuevo pedido otra vez disculpa lo siento mucho me lo pondréis en los comentarios pero querría no hacer primeras impresiones de Hongkai operándolo con Genshin pero para que entendáis la diferencia lo que son las diarias no duran 10 minutos ni cosas así literalmente las diarias puedes no preocuparte por ellas que a lo mejor juegas una hora haciendo la historia y esto y lo otro y sin querer hiciste las diarias porque son cosas más sencillas que vea un punto A de punto B habla con fulanito sino que simplemente mata 10 enemigos haz una ulti sintetiza un material y seguramente lo hagas en ese día porque necesitas subir un personaje y súper sencillo es decir es un juego optimizado para menos recursos e invertir menos tiempo por último la exploración me gusta un montón y ahora hablamos de meta porque quiero hacer un resumen de meta también ya que como os explicaba ya me he puesto bastante al día con el juego por último también una cosa que me gusta de la compartimentación es que la exploración y los logros sabes dónde está el límite me explico en otros juegos y de nuevo incluyo Genshin los logros no sabes cuál es el máximo y tienes que ir a páginas externas para ver cuántos hay ahora mismo creo que en Genshin está sobre 900 y pico y tal dentro del propio juego aquí sí puedes ver la cantidad total de logros si te los quieres rusear y en la exploración también ves la cantidad total de cofres y el chanchito de cada una de las zonas compartimentadas para que no te dejes nada pero luego hay muchos coleccionables misosecundarias las basuras famosas que también ya me he enterado de las basuras y he llegado a ellas y bueno y tiene Honkai una cosa muy divertida y es que los programadores y el equipo de desarrollo del juego han incluido un montón de guiños sobre todo hay dos que me encantan que son hay interacciones random con armarios camas basuras que te ponen un diálogo increíble un montón de textos respuestas sin sentido por hablar con una silla o entrar en una habitación vacía y te pueden dar logros misiones te pueden dar protogemas o la moneda del juego cristales y demás y me pareció súper currado porque es una curiosidad en vez de ah bueno eso está ahí voy a hacer click y me voy no 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 cuidado con las respuestas que le das a un cubo de basura número uno y número dos el sistema de mensajes el sistema de mensajes me parece una cosa increíble el sistema de mensajes los editores estarán poniendo por aquí algún vídeo de fondo me parece increíble o sea eso de broma que de repente te escriban random te invoquen una o sea te activen una misión esto lo otro que tú les contestes con emojis la personalidad que tiene la viajera a pesar de que ya no habla me parece increíble en comparación con otros videojuegos en general o sea que Honkai Star Rail me parece un buen juego animo a jugarlo no me ha pagado Hojovers a pesar de que esté diciendo esto pero son mis primeras impresiones y está bastante divertido el meta el resumen del meta si queréis dejadme un buen like una buena última y suscribiros y voy a traeros un vídeo aparte seguramente mañana o pasado resumiendo el meta de Honkai en pocas palabras Shele con la multiplicación de turnos junto a Bronya y Ting Yun creo que se llama es la core más fuerte a día de hoy hay cores también de buffers y de buffers de Welt más hasta con un carry y un sustain defensivo hay dos healers que son Natasha que es como Bárbara de 4 estrellas y Bailu que es como Kiki de 5 que ahora parecen súper útiles pero posiblemente con el tiempo bajen un poquito y saldrán más healers y por último hay una core de Clara que es un DPS multitariet increíble junto a 7 de marzo que se construye a defensa 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 y pone escudos a los demás me recuerda un poco a un Song Lee que te mantiene inmortal a un personaje es bastante útil y hay muchos ítems para construir la defensa y por ahora el meta gira en torno a esto que os he explicado voy en un vídeo hablando de meta a desarrollarlo más pero que sepáis que por ahora el meta es este hay 4 personajes de 4 estrellas que son Ting Yun Asta Natasha y puntualmente 7 de marzo y alguno más que son bastante útiles y luego los 5 estrellas al final Shilly con Bronia es una core espectacular de 5 estrellas Welt también con lo cual son los 3 5 estrellas que la gente más busca luego Clara no está nada mal sería un DPS para tu segundo equipo en el abismo si llegas a la parte de 2 equipos y Bailu sería el healer por excelencia luego el carry que se llama Yankee que es como una yaca es muy fuerte como carry unitariet pero tenemos a Dan Gen que nos lo dan gratis y tiene unos valores muy altos también a pesar de no ser 5 estrellas así que sería como un carry un 5 estrellas que sería como oh me salió y Jepard a lo mejor en el futuro tiene más mecánicas tiene mecánicas con la defensa y demás pero por ahora es fuerte y está decente pero hay mejores 5 estrellas por ahora el meta se resume en eso hay un personaje que se llama Pela de 4 estrellas por último que parece ser que con dupes y bajando la defensa puede ser muy buena en late con nuevos personajes o probando nuevos equipos que no se ha testeado mucho pero el meta por ahora es eso no tiene más porque hay muy pocos personajes así que traeré un vídeo aparte hablando de ello pero es simplificadamente muy sencillo de entender y bastante fácil por ahora poquito más estas son mis primeras impresiones espero que os haya gustado cuidaos mucho dejar un buen like una buena ulti de Bennett dejadme en los comentarios si queréis más contenido de Star Rail apoyad bien el vídeo si queréis más contenido de Star Rail que me hace ilusión y está bonito el juego y poquito más cuidaos mucho tener muy buen día y chao y chao y chao y chao Gracias.